Otro ejercicio parecido, así que vamos a ir resolviéndolo. Tengo h de x es f de x menos g de x. x cuarta más x cubo más x cuadrado más 5 menos menos 2x cubo más 1. Lo voy a limpiar un poquito para que no me quede tan largo y voy a tener x cuarta más x cubo menos menos 2 son 1 más 2, 3x cubo más x cuadrado y 5 menos 1, 4. Lo primero que voy a verificar es que h de menos 2 sea igual a 0, no vaya a ser que yo me entusiasme y este no era 0, ni siquiera se tocaba. A ver, ¿cuánto me daba f de menos 2? Si yo pongo menos 2 acá es 16, menos 8 es 8, más 4, 16 más 4 es 20, más 5 es 25. ¿Sí? Perdón. Más 5 es 25. Tengo una cuenta que hice raro. 16 menos 8 es 8, más 4 es 12, más 5 es 17. G de menos 2, más vale que me dé 17. Tx al cubo es menos 8, porque x es menos 2. Menos 2 por menos 8 es más 16, más 1 es 17. Menos mal, entonces sigue. De hecho, si yo lo reemplazo acá me tiene que dar h de 0, 0. Si no hice mal la cuenta acá. Me queda 16, más 3 por menos 8, más 4, más 4. 24 menos 24 es 0. Muy bien. Y ahora me empiezo a buscar. ¿Necesitas hacerlo con el polinomio derivado? No. Lo voy a hacer diferente. Ya los otros ejercicios los hice con el polinomio derivado. Bueno, yo sé que, perdón, acá está mal, h de menos 12, h de menos 12 es igual a 0. Yo sé que el polinomio h de x es divisible por x menos menos 2. O sea que voy a tener un q de x por x menos menos 2 y con resto 0. Resto 0. Voy a buscar q de x. ¿Cómo? Haciendo la división de este polinomio. x a la cuarta más 3x al cubo más x al cuadrado más 0x más 4. Lo voy a dividir por x menos menos 2. 1, 3, 1, 0, 4. Hago en la regla de Ruffini. 1 por menos 2 menos 2. Sumo menos 2. Sumo menos 1. 2, 2. 2 por menos 2, menos 4 y el resto 0. Y me queda que q de x es 1x al cubo más 1x al cuadrado menos 1x más 2. q de menos 2. ¿Será igual a 0? Vamos a hacer la cuenta. q de menos 2, tengo menos 8 más 4 más 2 más 2, me da 0. O sea que puedo seguir factoriando. Voy a plantear que este q de x, como esta cuenta da 0, se va a poder escribir como un polinomio t de x por x menos menos 2. Como ya tengo este otro factor, x menos menos 2, ya tengo por lo menos multiplicidad 2. Vamos a ver que nos da t de x y a ver si también es raíz de s. Voy a dividir q de x, que es este polinomio, que es este polinomio, con Ruffini, 1, 1, 1, menos 1, 2, lo voy a dividir por x menos menos 2, menos 2. Bajo el 1, este por este me da y, menos 1, me da 2, menos 1, 1, 1 por menos 2, menos 2, 0 el resto. O sea que mi t de x es 1x, esto era x cuarta. q de x era x cubo, t de x es x cuadrado. Igualmente a esto le dicen ir bajándole el grado al polinomio. Menos x más 1. Ahora, t de menos 2 es igual a 0. Veamos. Menos 2 al cuadrado es 4. Menos menos 2, 6. Más 1, 7. Distinto de 0. Quiere decir que x menos menos 2 aparece dos veces, tiene multiplicidad 2. El orden de contacto es 2. ¿Lo podía haber hecho con el polinomio derivado? Sí, perfectamente. Y me tiene que dar el mismo resultado. ¡Gracias!